Revivo tus caricias en mi mente Fue la música en tus brazos O perdiste mis desprecios en los brazos Que cuando tu vocación cerca a mi oído Ella procura que caiga en mi oído Que caiga en tus pies, que yo sé Que si doy o vento, si doy o vento Yo solo pienso en ti Si no estás de nuevo Si de paz me vuelvo Yo no empiezo Solo pienso en ti Amor Si no estás de nuevo Si no estás de nuevo Reconquistame Con tus besos y mujer Vas a matarme No, no No, no, no No, no, no Reconquistame Con mi piel Siento tus labios Que saben Amor No existen Nadie más Para mí No, 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 no No, no, no Si no estás de nuevo Si no estás de nuevo Yo solo pienso Yo solo pienso Solo yo pienso Solo yo pienso en ti Si te vas de nuevo Si me paro, me paro, me piero Solo pienso en ti Amor 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 Amor